A través del Ministerio de Finanzas Públicas, el Gobierno de Guatemala analiza la posibilidad de tener una partida presupuestaria para otorgarle subsidio a las familias que fueron afectadas por el Volcán de Fuego, informó hoy el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, durante la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Como se dice en la situación del Cambray, donde se le dio subsidio a las familias afectadas para que puedan convivir con sus familiares en otros espacios, se analiza si el Ministerio de Finanzas tiene la posibilidad de tener una partida presupuestaria para apoyar a las familias damnificadas, comentó el Vicemandatario. Aunque no detalló de cuánto es el aporte económico, el Vicegobernante dijo que es para evitar el hacinamiento en los albergues y que se espera que en la reunión con los miembros de la Mesa Técnica se determinen si existe la posibilidad del apoyo. Esto lleva a un proceso de planificación para que no haya problemas, asemismo para que todos sean beneficiados, apuntó el Vicepresidente. Ya el proceso de la construcción de los módulos individuales que se va a construir previo a la etapa final, pues está en proceso. Así es que creo que esto lo tendrá que determinar el Ministerio de Finanzas la posibilidad de tener una partida presupuestaria específica para ello. Sí, todavía esos números no se tienen. Esto se platicó el día de ayer y como ustedes ven, hemos llevado un proceso de planificación en toda esta situación para que no haya problemas y que todos salgan beneficiados. Así es de que espero que el día de hoy en las mesas técnicas puedan determinar esto que usted está preguntando. Bien, en torno a la primera pregunta, la situación con los que están en los albergues, en la finca ya anunciada, se van a construir albergues temporales, transitorios y a la par se va a principiar el proceso de la ejecución del proyecto grande de vivienda digna. A todos se les está dando apoyo, incluso hay albergues de entidades religiosas, católicas, evangélicas, mormonas, que se les está dando apoyo de parte del gobierno en el aspecto de salud.